hola a todos y bienvenidos a otro canal de de todo un poco sobre juegos de mesa me está gustando mucho este formato me permite sacar más vídeos más rápido y mantener actualizada la información del canal eventualmente en el vídeo de reseña por lo menos de marvel united que si lo estaba jugando mucho aquí estaba enfrentando aún se me escapó el nombre tan conquistador difícil de pelear contra él no está en el tablero entonces no lo podemos hacer daño me quedé sin cartas y perdí es algo que me está gustando mucho porque el juego va a ser muy monótono ahorita es mucho más complicado o puede llegar a ser muy complicado y también hay hay mucha diversidad de los héroes tengo todo eso me da una ventaja entonces he jugado mucho de marvel united aquí mismo escenario así que te va a salir la edición número 10 la de aniversario décimo aniversario del mapa de europa que va a ser muy similar a este que no está el décimo aniversario del mapa de eeuu entonces va a ser igual de bonito que esto para mí es la mejor edición y el mapa que más me gusta en efecto es el de europa más en el marvel united donde perdimos éramos nova tor y doctor strange contra siniestros 6 están siniestros 6 que funciona diferente si se recuerdan can tenía un solo tablero aquí reemplazamos el tablero con esto y son los tenemos contra los seis villanos muy interesante porque cambia como uno pelea cambia lo que uno puede hacer en los lugares muy muy bueno muy diferente y creo que no se pasaron las últimas fotos esto es esta idea entonces se volvió el nombre que tú pues para que tan garden bueno hay varios juegos pero tengo más fotos de marvel united así que eso es en relación a las a lo que estaba jugando mucho marvel united y ahora regresemos al listado de kickstarter el último que vimos la vez pasada fue un cien pictura que está aquí y ahorita vamos por rival restaurantes este este es un juego de mucha negociación de cumplir ciertas recetas que uno está aquí recibe una carta con una receta y la idea es pelear por los ingredientes todos decidimos a dónde ir el lugar a dónde vamos si hay más personas tenemos que negociar qué es lo que vamos a comprar en ese lugar si no logramos negociar no tenemos nada hay algunas cartas que van a ir alterando esto y esta es la expansión aquí dice que no ahorita la familia no lo jugó tanto como para poder determinar eso es un juego más para mí es un juego más pero funciona es entretenido la temática me gusta y lo saben tomar de una manera muy cómica ruine ishan es un juego que debatí mucho en apoyar es una especie de risk moderno obviamente tenemos un tablero lo controlamos y vamos a ir adquiriendo personajes el arte no es el que más me gusta y esto me imagino que son gifs y no han cargado ese arte no me encanta pero también se me hace diverso y eso eso sí me llama la atención algo diferente para la mesa se me hace muy desproporcionado son los que no me gusta pero de lo que leí y de lo que vi la dinámica del juego de de controlar el tablero es diferente y no toma mucho tiempo jugar eso es eso es lo que me llama la atención a mí me gusta mucho lords of hellas por ejemplo pero no es tan fácil sacarlo de la mesa entonces siempre busco una opción que sea rápida que podría ser llamativo y esta es una de ellas y todos tenemos la opción de tener diferentes clanes y básicamente es un risk moderno no tengo mucho más que decir ruine ishan vamos más rápido atrás creaking the world este es un juego que fue entregado yo lo tengo ya lo jugué el juego es bastante sencillo tenemos este este mapa y básicamente vamos a revelar cuatro cartas de objetivos que cualquiera puede cumplir pero para poder cumplirlos hay que entregar estos símbolos estos símbolos que vemos aquí cada uno tiene su combinación específica y tenemos que estar en ese continente aquí está arriba por colores en qué continente está para poder reclamar esa carta una vez alguien consigue 5 se termina el juego y también todos estos cubitos que vemos en el tablero son souvenirs entonces si yo termino en un espacio tomo ese souvenir y mientras más tengo de diferentes tipos voy ganando más puntos hay algunas cartas extras que pueden romper las reglas del juego hay que pagar por ellas por si yo pago por ellas puedo romper de tomar más cartas más rápido etcétera lo que sí es interesante es que los jugadores si bloquean movimiento entonces por ejemplo aquí vemos unas líneas donde se pueden mover este jugador si alguien estuviera en este espacio donde hay un cubo rojo este personaje no podría salir en esta dirección tendría que dar la vuelta y los números que vemos en las cartas es lo que nos son interesantes bonito es más bonito que bueno eso tal vez sería mi principal observación muy bueno para un gateway game o welcoming game pero más que eso si quiere de fuerza no no hay mucha profundidad pero uno la puede pasar muy bien también el arte y las cartas de lugares que uno puede de las las visitas a estas que uno hace muy buenas for science este es un juego de tipo reino hero donde uno va a ir armando estas cosas que realmente no tiene sentido aunque representan soluciones para pelear contra virus contra males y se juega de manera cooperativa me gusta me gusta mucho reino hero me gustan los juegos cooperativos este lo mezcla intenta hacer algo más más con ellos convertirlo en un juego menara por ejemplo es un poco califique donde tenemos que construir una torre de manera cooperativa y me encanta ese juego me parece muy bueno y extenso pero estamos en equipo me encanta cuando alguien logra armar algo y todo el mundo está feliz porque lo logró armar pero estamos en equipo entonces es es una felicidad genuina y al final estamos intentando encontrar soluciones para el virus no se ve más complicado que eso creo que lo va a poder sacar con muchas personas y por eso me llamó la atención vamos a ver qué pasa cuando aparezca este juego también wayfox tiene un pedigree eso me da una buena referencia a mí me encanta la mitología pero de las mitologías que menos me gustan es la egipcia y de la que se menos se me confunde los dioses se me olvida quién es osiris ra isis todos esos se me confunde que es cada uno obviamente tengo una noción general si he leído al respecto y de la trilogía que hizo este eric lang de blood rage rising sun y ang este es el que menos me ilusiona menos me emociona del que se menos sin embargo lo hizo eric lang cuando yo compré blood rage tenía la misma sensación de la mitología vikinga si me gusta pero el juego y sabía que estaba basado en otro que se llama midgard que no era muy bueno pero el resultado de blood rage yo creo que todos sabemos que es excelente entonces aquí le hice esa apuesta realmente sé no sé tanto el juego mi apuesta es a eric lang y lo que ha podido hacer que la mayoría de sus juegos son decentes buenos o excelentes y también es simon que entonces por lo menos tengo garantizados unas buenas piezas plásticas así que no estoy dando mucha información porque no sé mucho nuevamente le estoy apostando a eric lang puede que falle rising sun para mí no es tan bueno como blood rage en rising sun hay mucha negociación mucha política me gustan partes del juego pero hay otras que siento que no hacen match con mi estilo de juego es un buen juego pero me gusta más blood rage en working clips esto solo considero que es un accesorio útil básicamente se ponen aquí y unen piezas de tablero es esto y lo tengo es muy útil cuando estás jugando zombies por ejemplo que conectas cuadritos pero alguien puede venir accidentalmente mover eso esto te permite unirlo y también te facilita el que algunas piezas del tablero no queden elevadas puedes unir pones ese clip plástico no es mayor ciencia no es mayor ciencia pero es útil y tal vez habían otras formas de solucionarlo pero funciona bien no me quejo ross md este también ya lo tengo esta es la secuela o la reinterpretación de kitchen rush donde somos estamos manejando un restaurante solo que este está interpretado en un hospital vamos a ver si hay imágenes aquí hay una muy buena imagen tenemos relojones de arena y todo es con tiempo todo es en tiempo real y mucha habilidad de motricidad fina porque vamos a ir tomando los órganos se los vamos a dar a los pacientes yo mando cada uno de mis enfermeras y cada uno de los médicos las enfermeras son las de color celeste los médicos son el color de cada uno de los jugadores cuando visitamos un lugar tenemos que esperar a que bueno podemos hacer la acción del lugar y tenemos que esperar a que pase el reloj de arena que es lo que se tarda en hacer esa actividad y puede ser desde recolectar sangre sacar muestras de sangre desde tomar órganos que solo puede hacer un doctor no lo pueden hacer las enfermeras porque ya es una operación de cirugía y todo lo hacemos para atender pacientes todo en tiempo real todo con mucha habilidad manual el juego de kitchen rush me gusta mucho me sigue gustando mucho esta temática también me gusta se me hace diferente para lo que venía en kitchen rush y funciona muy bien ahora el debate que tengo es no sé si quedarme con los dos juegos o quedarme solo con este porque solo con este me gusta más esta temática y también toda la diagramación y presentación está más bonita que el de kitchen aunque salió una nueva versión de kitchen rush creo que se arreglaron muchas de las cuestiones que no es feo el juego pero ya no se ve moderno entonces este sí más reciente eso sí ocupa mucho espacio en el tablero mucho es mucho espacio en el tablero y tienen que estar cómodos porque tienen que tomar las jeringas meter piecita por piecita y después llevársela a la persona y hacer muchas cosas no es un juego fácil no se dejen engañar solo porque hay mucha habilidad manual de que es un juego para niños el juego no es fácil pero hay un montón de contenido si quieren saber más al respecto hay un montón de vídeos pero buen juego estoy contento final girl este juego viene a reinterpretar un juego que este está hecho solo para una persona aunque no sé si dentro de las de los stretch goals ganaron algo para convertirlo en uno contra todos o demás personas pero es una reinterpretación de hostage negotiator donde básicamente a través de cartas que utilizan cierto tiempo creo que es el recurso que se utiliza uno intenta administrar lo que está sucediendo en el juego este lo viene a reinterpretar y somos el último sobreviviente en una película de slasher esas clásicas donde está Freddy donde está la masacre de Texas de Chainsaw Massacre y somos el último sobreviviente y tenemos que usar nuestras cartas, nuestro tiempo con un espacio, con un tablero donde nos vamos a poder mover en diferentes ubicaciones para intentar respondernos del villano y ahí venía con varias que raro, no están cargando los gifs con varias expansiones yo me fui por todo porque hostage negotiator es un buen juego y aquí lo que cambia es que cada una de las expansiones que tenía era básicamente un villano diferente este es Hans the Butcher este es Poltergeist que es un espíritu Gepeto se llama este no me recuerda hay muchos entonces bonito el arte me gusta y aquí está la mecánica del tiempo que les digo por las cartas que voy jugando y cada uno va a funcionar diferente entonces me gusta jugar solo de vez en cuando yo creo que esta puede ser una buena opción para satisfacer esa necesidad cuando la tenga así que Canvas este juego ya lo tengo ya lo califique a mi no me gustó tanto como la mayoría de personas por lo que he visto la mayoría de reseñas que he visto son buenas o muy buenas a mi me pareció decente el juego pero en este caso yo creo que es mucho más bonito de lo que es bueno y hay una gran diferencia para mí y creo que no no hay tanta carne en el juego que aprovechar básicamente estamos armando tres pinturas y vamos a armar esas pinturas a través de drafting donde vamos a tomar cartas de este tablero central si yo no tomo la primera puedo tomar la segunda pero tengo que pagar con este recurso estas paletas de colores y si no tengo estoy forzado a tomar la primera pero puedo obtener más a lo largo del juego y estoy intentando satisfacer las necesidades de estas cartas de meta que están acá arriba la idea es hacer una pintura primero todo el arte que tenemos se va por la ventana porque lo que estamos viendo es solo los simbolitos de acá abajo y ignoramos la belleza que estamos la belleza ya no es relevante entonces siento que va en contra de la temática del juego y hay veces que es muy evidente por las cartas que salen que es lo que tengo que tomar entonces el juego básicamente te obliga a tomar ciertas decisiones que no quieres y hacer algo bonito no sirve esa es mi mi molestia con el juego sin embargo vamos a saltarnos aquí un poquito ahorita están con una expansión que lo que busca es cambiar eso se dan cuenta van a sacar otra vez este si alguien está interesado pero busca cambiar como funciona el juego y también van a ver cartas de dos lados entonces pareciera que va a haber más decisión pareciera que voy a poder tomar ya sea de la primera fila de la segunda fila van a haber más cosas que decidir y eso para mí pinta mejor el juego es muy muy bonito y tal vez esta expansión lo hace un buen juego para mí aclaro a muchos ya les gustó el juego entonces puede ser también la oportunidad de que ustedes se vayan por esa segunda impresión bonito es no lo discuto entonces eso era canvas frosthaven de aquí de aquí no tengo nada que decir porque yo no apoyé esta campaña la tengo apoyada y se la estoy mostrando porque aparece en mi listado aquí de frosthaven este lo apoyé para un amigo que al final decidió ya no ya no perseguirlo porque realmente no ofrecían mayor cosa durante la campaña a mí yo jugué en gloomhaven lo paré vendiendo porque es un juego demasiado colosal para lo que yo busco en un juego ya los juegos de campaña ya no les dedico tanto tiempo entonces paro haciendo un 5% de todo lo que ofrecen y desperdicio mucho el juego entonces no quise apoyarlo el juego es muy bueno esta mecánica de las cartas muy interesante lo que si estoy considerando es comprar jaws of the lion que es una versión simplificada y pequeña de esto pero el juego es bueno no se si hay late pledge para esto late pledge no tal vez si ya no sale sea of legends básicamente este es un western legends hasta donde se parece pero con la temática de piratas el viejo este no es algo que a mí me guste pero la idea de piratas si me gusta es como saia legends of a drift system uno puede es un open fanbox game donde uno puede hacer lo que uno quiera en este juego incluso vamos a ver si hay había una foto arriba pero creo que tal vez encontramos una donde se vea más creo que le están apostando a que hay mucho contenido generado no no hay foto de todo así que perdón por este viajecito pero vamos a verlo aquí el tablero no tiene mucho en cuanto a información cada jugador va a recibir a un capitán que son estos de aquí y va a recibir a estos personajes de a un lado que uno decide quién de esos va a ser el villano su propio villano y quién de esos va a ser el amante lover lo que sea y todos empiezan como en el nivel 1 tanto el amante como el villano y a lo largo del juego van a ir escalando el villano cada vez se vuelve más fuerte y las acciones que va a tomar van a ser en contra de lo que uno está haciendo y el amante básicamente le ofrece a uno más recursos para solucionar los problemas que uno enfrenta uno también va a tener un barco y va a tener tripulación en el barco ese barco se puede mejorar permite tener más tripulación y también va a permitir hacer más combate y el combate se resuelve con dados lanzamiento de dados ver quién tiene el número más alto pero hay forma de mitigar la suerte la tripulación tiende a afectar los resultados del dado y a veces que el capitán también y vamos a tener algunas cartas que aquí no se logran ver que son estas rocas que pueden ser artefactos que permiten también regular los resultados del dado todo esto va a operar en un sistema que lo lleva el teléfono bajamos una aplicación y en la aplicación nos va a llevar la historia por ejemplo en mi turno mi acción va a ser ok yo quiero interactuar o quiero hacer un irme explorar el mar en relación a los a los villanos que elegimos porque tenemos varias opciones de villanos o de monstruos o de personajes del entorno siempre va a estar siempre va a estar los barcos españoles y aparte elegimos creo que dos o tres más y podemos interactuar con ellos o podemos interactuar en una isla o podemos interactuar con mi villano y todo lo elijo en la aplicación y la aplicación básicamente va a ir desarrollando esas historias incluso puedo interactuar con el villano de mis oponentes en la mesa el primero a 10 puntos de leyenda gana entonces uno puede ganar puntos de muchas formas persiguiendo esas historias puede ganar puntos derrotando a los monstruos puede ganar puntos enterrando tesoros hay muchas formas de ganar puntos el juego no es complicado pero como hay tanto que ser puede que uno se ofusque un poco al principio pero una vez uno lo juega una vez la segunda vez se vuelve mucho más fluido como va progresando todo eso Sea of Legends ya me lo entregaron ya lo jugué de momento estoy contento con él vamos 21 minutos voy a hacer un par más The Rat Catcher Maharaja Tiny Epic Birds y Me va a quedar en Kemet The Rat Catcher es un juego solo para una persona no sé nuevamente si alguna de las expansiones o de los bonos del Kickstarter cambian eso pero esto básicamente si es que carga somos cazadores de ratas porque el mundo está impestado de ratas y nuestra función es pelear con esas ratas me justo mucho la temática el arte si es que esto carga muy diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a ver este ya lo debieron haber enviado aquí está el queso hay queso místico que las ratas están persiguiendo y ese queso místico hizo que mutaran y entonces ahorita es mucho más difícil pelear con ellas y en cada escenario elegimos a una rata maestra una rata villana con la que vamos a estar peleando y nosotros elegimos un personaje con habilidades estas mismas cartas funcionan como el tablero central y si eso es hay dados para conflictos para derrotar ratas hay ratas de diferentes colores con diferentes cualidades solo play entonces hay veces que si me gusta jugar solo entonces este juego me pareció diferente en lo que venía a ser desde el arte hasta la temática la mecánica creo que no es tan particular pero si me gustó mucho como se veía así que vamos a ver que tal cuando ya lo tenga Maharaja esta es una segunda edición creo yo o tercera edición y es un juego de control de territorios estos son los diferentes territorios que tenemos en el tablero y vamos a ir construyendo templos estatuas en homenaje a las diferentes deidades y cada cierta cantidad de rondas vamos a saber a donde va a visitar el no se llama Maharaja el señor que pasa viendo y de acuerdo a eso vamos a ganar puntos de victoria entonces hay mucha programación nosotros podemos decidir nuestras acciones con este relojito estas son las diferentes cosas que podemos ir construyendo es un euro con una temática también diferente no se si la temática al final tiene impacto en el juego o no creería que no pero se ve bonito se ve muy bonito esto en la mesa así que vamos a ver que tal yo todavía no lo tengo pero si ya vi que algunas personas ya lo empezaron a recibir y a ver que tal Tiny Epic Pirates ya lo tengo y lo estoy vendiendo nada en contra del juego pero me deshice de todos los mi colección de Tiny Epic básicamente por la sencilla razón de que creo que hacen bien lo que se proponen en hacer que es una versión pequeña de juegos que pueden ser más grandes pero por lo general prefiero sacar el juego grande entonces me topé con la problemática de que bueno tengo este espacio ocupado y no los juego porque prefiero juegos que son hacen lo mismo pero ocupan el espacio que deberían ocupar este no los juego lo tengo sellado y no sé si lo quiero abrir o no probarlo por lo mismo no sé si tiene un valor agregado mantenerlo sellado y mandarlo no sé si me interesa intentar probar esta mecánica diferente que proponen así que eso es no tengo más que decirles porque no lo jugo el último y el mejor de todos creo yo en esta serie es Kemet Blood and Sand yo tengo Kemet tengo todas las expansiones de Kemet igual aquí me fui de boca con todo lo que estaban ofreciendo porque Kemet es Dudes on a Map un juego tipo Risk pero diez mil veces mejor tenemos cada quien elige un color aquí creo que siguen siendo todos iguales pero todos vamos a tener tres pirámides esas tres pirámides en nuestra ciudad que cada quien tiene una ciudad aquí esas tres pirámides uno elige tres colores y esos tres colores van a definir la tecnología que podemos desarrollar que es esta parte de aquí no sé si en algún momento vamos a poder ver lo que uno puede desarrollar en cuanto a tecnología pero hay cuatro colores blanco, azul, rojo y negro el negro era una de las expansiones aquí se logran ver las tecnologías pero creo que esto solo está mostrando como cambió el juego aquí se ve más de esa tecnología bueno blanco creo que era más un enfoque religioso que realmente venía siendo comodín podía hacer un poquito de todo aunque ayudaba a cómo íbamos a funcionar porque para poder tomar acciones en el juego es básicamente una especie de worker placement pero es un tablero personal y puedo elegir es una pirámide el worker placement y aquí hay una acción aquí hay dos acciones y aquí hay tres acciones lo estoy simplificando porque creo que es un poquito más grande que eso pero yo puedo tomar solo una acción por fila creo que era entonces no puedo repetir algunas acciones aunque algunas ya están repetidas de acuerdo al nivel en el que estén entonces estas tecnologías las blancas vienen a mejorar parte de eso a la hora de generar recursos que creo que son puntos de oración en vez de generar dos genero tres el color rojo es ofensivo y el color azul es defensivo entonces en el color rojo yo podía desarrollar una tecnología donde salía el hombre escorpión que no sé si va a salir por aquí en algún lado podía reclutar al hombre escorpión y ahí ya me diferencié ya tengo un hombre escorpión que nadie más tiene y nadie más va a tener aquí están algunos pero estos son de la expansión en el azul aquí está el hombre escorpión ahí está en el azul mucho más defensivo podía tomar el elefante podía tomar la esfinge que eran mejor a la hora de pelear pero en defensa el color blanco tenía la momia pero este era más de hacer muchas cosas que no estaban asociados a lo ofensivo y a lo defensivo y el color negro es parte de una expansión venía a agregar también un poquito más de ofensivo con algunas mecánicas combinadas vi un color verde aquí realmente el verde no sé qué es pero el juego fantástico el que cada quien pueda desarrollar su propia rama de tecnología se me hacía mucho a Age of Empires Age of Mythology donde cada quien terminaba con algo diferente e iba a ir variando juego con juego entonces esto me encanta lo que hicieron van a sacar una nueva versión creo que ya la están mandando yo tengo Kemet original creo que si tengo este al comparar los decidos y me quedo con los dos o vendo el original el combate se resolvía a través de cartas entonces todos empezábamos con un set de cartas iguales y a la hora de jugarlas se seleccionaba dos una a descartar y una a jugar yo podía empezar a definir qué opciones tenía mi oponente en la mano con las diferentes tecnologías uno podía parar con diferentes cartas en la mano pero podía uno empezar a medir ese combate todo muy inteligente en este juego todo muy bien desarrollado vamos a ver cómo terminan ahorita así que buena forma de terminar el video Kemet Blood and Sand sumamente recomendado este juego y bueno eso es por hoy 30 minutos wow buen tiempo gracias por acompañarme los verán en el siguiente video donde continuamos con Monumental este juego me tiene súper súper emocionado vamos a ver qué pasa hasta la próxima que no 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 Gracias por ver el video.